Este viernes comienza el décimo primer festival Yaceno de la Barría Adolfo Corleto. Bueno, para esta edición hemos hecho una programación realmente muy interesante y variada. Desde lo artístico creo que es una cosa muy potable y de mucha calidad, fundamentalmente por los artistas que nos van a visitar. A partir del día viernes va a estar Ernesto Jodos Quinteto, que ya nos visitó en otra oportunidad. Es un pianista muy reconocido a nivel nacional e internacional. De hecho, en este momento está viajando continuamente por el mundo ofreciendo todo su arte. Viene con una formación muy atípica ya que es, bueno, él va a estar tocando piano y va a estar acompañado por dos contrabajistas y dos bateristas. Con lo cual es una formación realmente muy arriesgada, muy inusual y habla de un lenguaje realmente muy moderno. Eso va a ser el día viernes 24 a partir de las 21 horas en el Salón Rivadavia. El día sábado nos van a acompañar dos grupos, uno de Buenos Aires y uno de La Plata. En primer término va a hacer su presentación la Big Band del Conservatorio Manuel de Falla, que es una agrupación que está enmarcada dentro de la carrera de jazz del Conservatorio Manuel de Falla y que está dirigida por el alabarriense Valentín Reiner, que realmente, bueno, no deja de ser una gran oportunidad para Valentín y para su grupo poder mostrarse en su lugar y obviamente para un alabarriense recibirlo con todo lo que se merece. Esta Big Band está integrada por alumnos de la carrera de jazz que dirige justamente Ernesto Jodos y de la cual también participa Valentín Reines como profesor, como docente. Y en la segunda parte del día sábado va a estar Caimán Tacaimán, que es un grupo de La Plata que está bajo la conducción de Marcos Archetti, que ya nos visitó el año pasado con el trío Familia, que es una agrupación que muestra una suerte de fusión entre lo que es folclore y jazz. La Big Band está integrada por 11 músicos, la mayoría de ellos instrumentos de viento, la Big Band son 15, así que bueno, entre los dos van a ser parte de la programación del día sábado, que también va a ser en el Salón Rivadavia a partir de las 21 horas. Y para cerrar el encuentro de jazz, por primera vez vamos a tener la participación de la Orquesta Sinfónica, con lo cual también es un gran desafío para todo el elenco. Y vamos a incluir, vamos a hacer una intervención conjunta con la Big Band del Conservatorio Manuel de Falla, con Abuela Chey, que es un trompetista de la Barría, que está radicado en Buenos Aires, que dio sus primeros pasos como músico aquí en la Barría, con diferentes grupos, formándose en la banda juvenil, con Ramiro Nacero, e incursionando por supuesto en el lenguaje del jazz. Él armó un grupo para la ocasión de amigos, que está integrado por Román Sea, por Aitor Eirgi, y por el Colo Madío, que viene de Azul, y él obviamente va a tocar la trompeta, con el cual vamos a hacer tres temas, junto con la Orquesta Sinfónica, solamente la parte de la cuerda de la orquesta, que es un tributo a Clifford Brown, y va a estar la Big Band, como dije, del Manuel de Falla, también actuando con la Orquesta Sinfónica, y vamos a cerrar con una obra de Leonard Bernstein para Orquesta Sinfónica solamente.